¿Qué tal? Un abrazo muy especial para todos los que se conectan en este segmento de Goga Rueda por el Mundo. Cada vez que nos acercamos a las dos ruedas, sin importar si es bicicross, si es de ruta y en especial si es de pista, estamos más que contentos. Usted sabe que este es el deporte que es mi debilidad y del cual pues la verdad también tengo un enamoramiento ya de hace muchos años. Pero también quiero darle la bienvenida a las nuevas generaciones y queremos que este espacio la gente pueda disfrutar de la nueva presencia de corredores como Kevin Santiago Quintero, quien nos hace el honor de estar con nosotros. Y antes que otra cosa, pues un saludo también muy especial hasta tu nueva base ya hace algunos años, Kevin, allá en Medellín. ¿Cómo estás? Hola Goga, ¿cómo te va? Un saludo a todos. Feliz, feliz de que hablemos un rato de ciclismo. Pues la pista ha sido una disciplina que se ha ganado ya también mucho el corazón y el respeto de los aficionados, Kevin. Pero quisiera preguntarte si cuando tú eras pequeño y pues te regalaban tus bicicletas, porque era un deporte del cual te prendiste temprano, ¿pensabas en algún momento a esa edad con tu bici en el velódromo o al velódromo lo tenías como muy lejos y no lo conocías realmente el concepto de pista? Sí, sí lo tenía lejos y fue porque una vez solo nos llevaron a montar, pero creía que, o sea, solo era para técnica, solo era para mejorar la agilidad en la bicicleta. Nunca pensé que me iba a enamorar así. Bueno, Kevin, cuando uno es pequeño, la bicicleta significa un momento de libertad, de gozo. ¿Qué era para ti también estar en la bicicleta junto a otros niños compartiendo estas experiencias? Como tú acabas de decir, era gozo. Siempre me disfruté, incluso ahora teniendo algunas responsabilidades sobre la bici, me la disfruto. Trato de siempre disfrutarla y más cuando era pequeño, cuando solo lo hacía por pasar el rato. En tu ciudad natal, en Palmira, Valle del Cauca, cuando eras pequeño, ¿sentías que había, pues, como la moda, como que muchos chicos estaban tratando de meterse al ciclismo para desarrollarse, digamos, primero en ruta, como te tocó a ti? Sí, éramos un grupo grande, muy grande, de veintipico de ciclistas en una ciudad tan pequeña, porque Palmira es pequeña. Entonces, era chévere. Ahorita el único que monto soy yo. Entonces, ahí está un poquito como que todavía hablo con ellos y, hey, qué chévere que seguir montando y el arrepentimiento, porque, ah, yo hubiera podido seguir, estaríamos muy parejos, pero bueno. Bueno, pues, el que se dedicó y el que está alargando su proyección internacional eres tú y, bueno, pues, seguramente serás uno de los consentidos cada vez que regreses. Sin embargo, ahora que estás en la pista, ¿qué tanto fue para ti, complicado mentalmente quizás, abrir tu carrera como juvenil en ruta y después meterte en el mundo de la pista? ¿Qué tanto te exigió mentalmente esta transición? Fue un poquito complicado el ya no volver a salir a ruta, porque, bueno, nosotros los velocistas sí hacemos ruta, pero no a la que venía acostumbrado. Yo siempre, toda la vida hice ruta desde los que seis, siete años y el entrar en la pista y solo hacer dos, tres veces a la semana fue un cambio duro. Empezar a hacer gimnasio, empezar a tener dos jornadas, porque entonces por la mañana es ruta o gimnasio y por la tarde siempre es pista. Y más cuando llegué acá a Medellín. Yo estaba enseñado allá en el Valle del Cauca un entreno que se puede decir un poquito más suave que acá. Y cuando llegué acá, ese choque, escucha, ya es la Selección Colombia y los entrenos todos eran al 100, entonces sí fue un poco duro. Bueno, actualmente tienes 22 años, pero te tocó una decisión que es un poco dura para un jovencito de dejar la casa, transportarte a una ciudad que es más grande para poder tener todos los elementos y la compañía necesaria para desarrollarte como pistero. Como pistero. También esa transición te tomó en la adolescencia. ¿Cómo fue para ti eso? Sí, tenía apenas 18 años recién cumplidos. Nunca, nunca había salido de la casa. Gracias a Dios y por fortuna que había una tía que es muy cercana a nosotros. Ella iba mucho a Palmira y bueno, yo le comenté qué estaba pasando y me dijo, vengase. Entonces esa compañía no la sentí como tan dura, pero el adaptarme a esta otra ciudad que ya es capital, es mucho más grande. A empezar a empezar a andar solo, a levantarme, yo a hacer el desayuno porque mi tía, pues sí, y él me daba vivienda y todo, pero entonces yo tenía que hacerme mi desayuno. Tenía que empezar a tener una serie de responsabilidades que no estaba acostumbrado porque estaba en la casa con mi mamá, entonces era muy, como muy consentido. Pero bueno, le agradezco a ella enormemente que me recibió acá. Y seguramente estarán muy orgullosos tus padres y tu misma tía de cómo has avanzado en ese sentido como persona, también muy independiente. Pero cuando se viene esta oportunidad de irte a Medellín, ¿quién fue ese contacto o las personas que promovieron tu decisión? Bueno, principalmente fue en una Copa Mundo de Cali en el 2017 y John Jaime, el entrenador, me dijo, si querés esta semana que estamos acá en concentración, entrenar con nosotros, a ver cómo te va, a ver yo cómo te veo y vamos viendo qué pasa. Y allí cogí el número de Fabián Puerta. Y bueno, esa semana entrené con ellos, durísimo porque estaban ya todos a punto para correr, entonces, bueno, me abrieron mucho hueco, pero quedé con el número y como a los meses, dos, tres meses, él me escribió. Me dijo, vos tenés donde quedarte acá, que vamos a preparar otra carrera buena. Si querés venir, si la preparás, a ver qué pasa. Pero principalmente fue él el que me dijo, arranque, arranque a ver qué pasa. La decisión, obviamente, acompañada por estos consejos de quienes tenían ya esa experiencia, seguramente también te ubicaron a ti en cómo sacarle provecho a tus cualidades naturales. Entonces, ¿fue ida inmediato que todas las pruebas de velocidad casaron contigo inmediatamente por tu físico? Sí, fue algo que ya traía una base del Valle del Cauca, pero cuando llegué acá, con la experiencia de John Jaime me empezó a encarrilar muchísimo más en la velocidad, en el gimnasio me empezó a subir el peso. Me dijo, bueno, ya no hay que consentirte tanto, ya tenés 18, ya empecé a levantar cosas de hombres, así me dijo, las relaciones, los entrenos. Entonces, sí, todo compaginó y fui escalando en el proceso. Bueno, las participaciones que has tenido han sido variadas, básicamente en todas las pruebas de velocidad, tanto en individuales como en equipo, en la prueba de kilómetro y, por supuesto, el kating. De estas cuatro facetas en las que te estás desarrollando, ¿en dónde te sientes más pleno? Bueno, creería que en todas, todas me gustan, todas las disfruto, pero por si tendría que escoger, kating y kilómetro. Es en las que mejor me va, en las que mejor me siento y en las que ahora, en el kating fue en el que abrí el cupo olímpico. Precisamente, no todo mundo conoce tanto esta disciplina. ¿Cómo fue para ti encontrarte con la dinámica de la competencia, que es totalmente diferente a las otras? Sí, es muy distinta. Incluso esta semana hablaba con un semifondista y me decía, bueno, ustedes todo el día tienen que estar en un rodillo, todo el día. Ustedes corren un hit de velocidad, nos bajamos, nos estamos 15 minutos en el rodillo y otra vez a correr. Eso fue duro porque, como te decía, yo venía de la ruta de entrenar en ese tiempo tres, cuatro horas, porque era juvenil, entonces no hacía más, a hacer dos horas y hacerlas a recuperación, porque entonces es suave, es a mucha cadencia, pensando en el entreno por la tarde, entonces fue un poquito difícil. Luego llegar a competencia y calentar y ya sentirse usted caliente y salir a correr y tener que volverse a montar rodillo, que porque se va a enfriar, pero en ahí se acabé de calentar, porque va a seguir calentando, entonces era muy complicado. Sí, por supuesto, es un mundo totalmente distinto al cual, pues afortunadamente, mira, te has acoplado muy bien y has sacado el provecho de las enseñanzas y sobre todo de tu capacidad física, pero si me permites, vamos a hacer un viaje al día de ayer, básicamente, porque eres muy joven y esto apenas pasó hace cuatro años, cuando fuiste a estos Panamericanos Juveniles, en donde empezaste a dar resultados, ¿qué te acuerdas de aquel primer paso en donde tuviste un par de medallas de oro en el 2018? Fue en un campeonato panamericano en Aguasalientes. Una pista rapidísima, de las más rápidas del mundo, donde yo nunca había montado en un avión, nunca había salido de Cali, que no había venido a correr ni a Medellín, y fuimos a un campeonato nacional en Pereira, cuando a los días nominados para la Selección Colombia Juvenil y Kevin Quintero. Escucha, el sueño, se empezaron a hacer realidad, o sea, yo sin saber mucho de la velocidad, porque no lo sabía, apenas esa fue la primera vez que corría un kilómetro, la primera vez que corría un Keirin, y me metieron a la Selección. Entonces era como que el sueño se está haciendo realidad. Cuando llegamos allá, un mundo totalmente distinto, porque entonces llegamos y habían ventas afuera, la gente quería fotos, uy, los de Colombia, yo sin saber, y ya tenían esa fama, lo teníamos. Y llegar a esos momentos, a ese espacio como tan importante, fue bonito, cuando me dijeron, bueno, acá vamos a correr esto, esto, y solo me metieron a la velocidad y al kilómetro. Cuando el primer día en el kilómetro hice récord Panamericano Juvenil, escucha, yo no creía, pero bueno, a los 6, 7 minutos, Orlas, me lo volví a bajar, que era ya segundo año, ya había ido a un campeonato del mundo, pero igual me sentí súper orgulloso. Decía yo, bueno, es primer año juvenil, ya vine a un campeonato Panamericano, hice el récord, y no me lo bajó cualquier man que está empezando a montar, no, él ya venía de un campeonato mundial, ya había ido bien, entonces ahí fue donde más, más me creí y me metí en el cuento de la velocidad. Pues Kevin, empiezas ahí también a cosechar la perspectiva rumbo a la categoría élite, empiezan también las competencias de los Juegos Suramericanos, de los Juegos Centroamericanos, y por supuesto todo viene a tener un gran resultado con la medalla de oro en los Juegos Panamericanos de Lima. ¿Cómo ha sido para ti este paso rápido, pero muy sólido, en tres años has podido cosechar ya un campeonato para Colombia de unos Juegos Panamericanos? Para ti estos tres años, ¿cómo han sido intensamente asimilados en tu cuerpo y en tu mente? Bueno, han sido unos tres años difíciles, han sido duros, no te puedo decir que ha sido todo como se pintan las carreras, ha sido de mucho entreno, de mucho sacrificio, el estar acá en otra ciudad donde todo es muy diferente, pero principalmente en Juegos Panamericanos, yo solo iba como, sí, a correr el Keirin, a correr la velocidad, pero yo no era el elegido, estaba Santiago Ramírez, estaba Rubén Murillo, que eran los, como los principales en esa selección para esos Juegos, y en una concentración en Estados Unidos, que hicimos un mes y medio antes, me fue súper bien, allá gané un Keirin, el kilómetro lo hice bien, la velocidad la corrí bien, y ahí fue donde John Jaime me dijo, bueno, este man me lo está haciendo bien, entonces metámoslo al Keirin, y esperemos que pase, entonces yo estaba como con esa incertidumbre de que, pues pucha, sí lo voy a hacer bien, bueno, yo me siento bien, lo estaba haciendo bien, pero ya Juegos Panamericanos, es cada cuatro años, y nos había hablado psicólogos, los metodólogos, todos que es lo más importante para Colombia, para el Comité Olímpico, eso es súper, súper importante, y sentía yo como esa responsabilidad, ese temor también, porque no te puedo negar que lo llegué a sentir, y cuando llegamos allá, un clima completamente distinto al de acá, estaba haciendo un frío horrible, no había calefacción en la pista, nos tocaba calentar en el rodillo, al lado poner una, una cosa ahí que soltaba candela, para más o menos empezar a calentar, y bueno, empecé a hacer el Keirin, la primera ronda entré bien, cuando Jaime Agencio me acercó, y me dijo, bueno, ya estamos en la final, usted lo ha venido haciendo muy bien, en las concentraciones está bien, necesito es tranquilidad, seguro me vio ansioso, y me dijo, necesito es que estés tranquilo, para que nos vaya bien, y ese fue un salto impresionante, porque bueno, Juegos Panamericanos, como te acabo de decir, es súper importante, y ya yo haberme colgado la de oro, fue muy, muy importante para mí. ¿Cómo es, no sé, digo, cada competencia es diferente, pero para ti, ¿cuál es el momento en el que tú decides qué hacer, en qué momento colocarte, o te gusta esperar hasta la última curva? Cuéntanos un poco, ¿cómo es mentalmente para ti la prueba del Keirin? Bueno, esa, el Keirin, yo lo organizo, cuando hacen el sorteo, un día antes, sale, los participantes en las mangas, entonces, bueno, sería uno, entonces va Kevin, con los otros cinco, yo a mí no me gusta mirar eso, yo lo miro al otro día, y no calentando, sino ya cuando estamos en la pista, que ya nos tocó el sorteo, y ahí es donde cuadro, ahí es donde le, ya Jaime sabe que no me gusta mirar, y entonces le digo, bueno, ya vi quiénes estamos, ¿qué vamos a hacer? le pregunto, entonces, está bien, y entonces ya le digo yo, bueno, sí está bien, este man va duro de tres vueltas, entonces no lo podemos dejar que coja la punta, todas las tres vueltas, o sea, ya organizo la estrategia, estando en la línea, antes no, antes estoy calentando como si fuera a correr con cualquier persona. Pues es una manera muy práctica de enfrentar el reto, para precisamente evitar, me imagino, pues alguna medida que tengas, porque ya hayas conocido a estos atletas, con todas las participaciones que te han tocado, también en las copas del mundo, ¿qué atletas, digamos, dentro de tus especialidades, digamos, te sientes muy similar, y sabes que son a quienes podrías estar vigilando, ¿a quién le has puesto los ojos también, como un rival, al cual tú le tienes un cierto respeto, digamos? Bueno, creería que todos, a todas las competencias, por ejemplo, sea Copa Mundo, sea Campeonato del Mundo, creo que todos llegamos en una muy, muy buena forma deportiva, es lo más importante del año, es lo que nos abre cupos, y nos da puntos a lo que queremos lograr, que era Juegos Olímpicos, entonces, llego con cierto recelo hacia todos, ya cuando estoy en la pista, que veo los otros cinco participantes, ya sigo un holandés, tengo mucho más cuidado, que si no fuera ahí, y los australianos, hay un australiano que corre muy bien el Keirin, los holandeses también están muy fuertes, pero creo que siempre contra el que vaya, siento cierto recelo antes de salir, y no voy ni confiado, ni voy inseguro, siempre voy como a lo mismo, pues ya que nos habías comentado, que digamos, que la tendencia tuya, es ser un poco más destacado, tanto en el Keirin, como en la prueba del kilómetro, esta tiene el mismo tratamiento para ti, como hace su rutina, también para concentrarte, y ser más efectivo cada vez que sales a la competencia. Sí, pues son calentamientos muy parecidos, no te lo puedo negar, son, el Keirin, ahora es de tres vueltas, entonces es una prueba larga, kilómetro, como tú sabes, son cuatro, entonces es muy, muy parecido, en las dos hay que ir a bloque, entonces, trato de organizarme muy bien en unos arranques que hacemos antes, los hacemos afuera de la pista, dependiendo del país, y en qué época también, porque los últimos dos mundiales han sido, en febrero, donde está todavía nevando, entonces no los podemos hacer, ahí se nos complica un poquito, pero trato de, ahí en esos arranques, visualizarme para lo que voy a hacer, en pensar en el Keirin, bueno, son tres vueltas, con el que me toque, me va a tocar, o tres vueltas, o, o esperar a la última, si es que van muy duro, pero, me programo es para tres vueltas, y para el kilómetro, bueno, con mayor razón, que es de salida, hay que ir súper duro, pues, me imagino que todo esto, queda siempre, con las indicaciones, que has tenido, durante semanas y meses, en los entrenamientos, pero yo sí quisiera preguntarte, porque pues tu lugar normal, de entrenamiento, es en el velódromo, Martín Emilio Cochise, que es un velódromo, de cemento, y a las competencias que vas, pues los velódromos, son totalmente distintos, incluido el de Cali, ¿cómo te sirve, o piensas que te ha podido servir, este entrenamiento, tan especial, en este velódromo, o te gustaría, quizás, que en algún futuro, la selección pudiera emigrar, por qué no, a Cali, para tener el acceso a la pista, que es mucho más parecida, a nivel internacional, bueno, pues la preparación, ahora en Medellín, creo que está muy buena, ¿por qué? porque cuando llegamos, a una pista, en madera, que es cubierta, entonces, ponemos, todo el material, que se tiene, y la diferencia, que uno siente, es muchísima, entonces, venir de montar, en ruedas de radios, en una pista de cemento, que tiene baches, sientes, que la pista, como que vibra, y al montarte, en madera, con ruedas tapadas, adelante y atrás, con mucho más aire, con los tubulares, delgados, entonces, siente uno, que va más rápido, pueda que sea, pura cabeza, que uno es el que se lo cree, pero, eso ayuda, y sí, también me gustaría, que fuéramos a Cali, porque yo sería allá, pero, creería que ahora, en este momento, estamos muy bien acá. Kevin, de todas las pistas, que te han tocado, hablabas de la, de Aguascalientes, en México, que es bastante rápida, cuál, cuál es la pista, que sientes, como que te has podido, asentar mejor, como que sientes, que ahí se puede crear, la atmósfera, para un nuevo récord. Si me preguntas, que cuál ha sido, la más rápida, que me ha ido, súper bien, es en, en Cochabamba, allá, tengo el actual, récord panamericano, es muy, muy rápida, incluso es más rápida, que Aguascalientes, pero que me guste, y que yo haya sentido, que, que me marcó, para siempre, es en Australia, esa ha sido, la más importante. Ya hemos comentado, un poco acerca, de tus pruebas individuales, claro, también está la velocidad, pero cuando has tenido, también, esa oportunidad, de hacer, la velocidad, por equipos, ¿qué significa, para ti, también, compartir, la experiencia, y la responsabilidad, de un buen resultado, cuando te, te toca, esta disciplina? Es una prueba, que me gusta mucho, me gusta mucho, hacer la segunda vuelta, me gusta más, cuando arranca, Rubén Murillo, porque es un, es un deportista, que arranca demasiado duro, entonces, me exige a mí, de salida, a ir muy duro, y cuando me toca, a mí la vuelta, sé que tengo que ir más duro, para dejar el tercero impulsado, es algo que, es una prueba, que me gusta, cuando la preparamos, que nos juntamos, ya puedes, a prepararla, que dos, tres semanas antes, de un campeonato, que hacemos, ya el equipo completo, todo lo empezamos a hacer, muy unidos, me gusta, se siente, siento como más adrenalina, al momento, de ir a rueda, y que se me quite, y ya sabes, que en la pista, ahora se puede, uno meter la bicicleta, por abajo, con tal de que no le pase, el tenedor a la otra, se puede, entonces ir tan rápido, y hacer esa maniobra, me gusta, es chévere, y bueno, en las últimas ocasiones, nos ha ido bien, en el equipo, entonces, es muy bueno prepararlo. pues, tienes la, la representación, de la selección, para los Juegos Olímpicos, en la prueba de Keirin, pero, no sé si, en el mediano plazo, y en el siguiente ciclo olímpico, con, con más trabajo, quizás, con la llegada, de algún otro, nuevo, integrante, a la selección, crees que, se puedan conseguir, más boletos, para, para que Colombia, no asista solamente, a, a una disciplina. Sí, ahora, solo, como tú dices, abrimos cupo, en el Keirin, y por abrir cupo, en el Keirin, entonces, también podemos correr, a velocidad individual, pero, el sueño, era abrir, por el equipo, abriendo solamente, la, la plaza de equipo, podíamos correr, dos, dos corredores, Keirin y velocidad, solo por abrir el equipo, por eso, muchos países, se preocuparon, solo por abrir, el cupo, en el equipo, porque sabían, que tenían fijo, velocidad y Keirin, y dos personas, entonces, con un poquito, más de trabajo, si, si se puede lograr, hubo una falla, en el campeonato, Panamericano, en 2019, que, se dañaron dos ruedas, y por eso, ni siquiera, obtuvimos puntos, no sabemos, si con esos puntos, hubiéramos podido ir, pero al menos, hubiera intentado, ya después de eso, ya, no volvieron a sacar, al equipo, a correr, porque, bueno, eran unos puntos, súper importantes, el quedar acá, medallista en América, da muchos puntos, para ir a campeonatos del mundo, y para sumar a la Olimpiada, y con esa falla mecánica, no obtuvimos ni uno, entonces, yo creo que con más trabajo, y, yendo un poquito más duro, sí podemos entrar al equipo, sí podemos entrar al equipo. Bueno, pues, también los entrenamientos, te dan la oportunidad, de convivir con las, con las damas, con la selección nacional, de, de damas, ¿cómo es ese ambiente? pues, la verdad que, la velocidad, también está formando parte, del núcleo, de la representación colombiana, en mujeres. Sí, ahora, acá, solo está Marta y Juliana, que son las que viven acá, pero, por ahí, me he dado cuenta, que vienen, niñas muy buenas, viene una niña, de Barranquilla, que ojalá, pronto, pudiera venir a entrenar, acá con nosotros, que estoy seguro, que al entrenar, con Jaime, entrenar en este ambiente, acá, el hacer la ruta, el gimnasio, con nosotros, eso siempre nos motiva, siempre, nos lleva a dar más, de lo que tenemos, entonces, sería muy bueno, el ambiente, todos nos la llevamos bien, pero, cada uno, en su entrenamiento, como que ya se enfoca, en lo que le, le toca hacer, siempre llegamos, nos saludamos, pero, el momento de ir a la pista, entonces, si es en equipo, entonces, estamos Santiago, Rubén y yo, o si es individual, cada uno anda por su lado, se toma su recuperación, cuando ya es tiempo, va y sube a hacer su trabajo, eso ya es, en temas de entrenamiento, ya somos muy, como muy concentrados, cada uno en su cuenta. La presencia, como has mencionado, en varias ocasiones, de John Jaime, me imagino que para ustedes, es fundamental, por esa voz, de experiencia, que tiene, por la forma, en que también, es disciplinado, y a ustedes, los mete, en competencia, rápidamente, ¿qué significa, esa figura, de John Jaime, para ti, hasta ahora, en tu carrera deportiva? Bueno, creo que ha sido, lo más importante, que me ha pasado, encontrarme con él, él es el que me ha, llevado a los momentos, más importantes, que he tenido en la carrera, se lo agradezco, cada que puedo, y como lo dices, es esa voz de mando, a la que siempre estoy pendiente, yo salgo un Keirin, a lo que salga, y yo escucho, solamente, el silbido de él, tú me dices, bueno, usted qué piensa, bueno, yo no voy pensando nada, solo voy atento, a ver cuándo, él me va a silbar, y sé que cuando él me silba, tengo que apretar, sin importar cuánto falte, en dónde esté, si esté atrás, adelante, arriba, abajo, no, ya sé que si él silba, tengo que, empezar a apretar, entonces, se ha vuelto como, ese papá acá en Medellín, porque en alguna vez, un consejo que he necesitado, se lo he pedido, para, en los entrenamientos, en carrera, él ya me conoce, entonces me ha dicho, estate tranquilo, entonces, juega un papel muy importante. Pues, ya se está acercando, la fecha, Kevin, quisiera que nos, dijeras más o menos, cómo es tu camino, previo a los Juegos Olímpicos, qué es lo que quieres cumplir, antes de poder hacer, ese viaje definitivo, a Tokio. Bueno, que quisiera correr, este año, no hemos corrido nada, y me preocupo un poquito, sé que con entrenamientos, vamos a llegar, en una muy buena forma deportiva, pero, qué mejor, que saber cómo estamos, a nivel del mundo, ir a una carrera, ahora el otro mes, había una Copa Mundo, en Londres, donde, está complicado, por varios temas, uno, no hay vacuna, dos, están exigiendo 15 días, de aislamiento, o sea, en el hotel, 15 días, entonces, no nos va a dar, en 15 días, se daña la forma, deportiva, y también ir tan lejos, y algo tan importante, para no hacerlo bien, no es, no es justo, entonces, quisiera eso, que se hagan carreras, antes de, una concentración, no sé, algo que nos permita, ir a Europa, eso sí, a fogearnos, con los que están allá. Sí, definitivamente, uno de los, de los países, que tiene más restricciones, en este momento, pues, es Inglaterra, y ahí sí que, a ustedes los pone a, a, pues, contra la pared, con estas condiciones, ojalá que se puedan abrir, esas oportunidades, y pues, para cerrar esta charla, quisiera pedirte, cuando, estás así relajado, eh, visualizas, esos aros olímpicos, en el horizonte, alcanzas a ver, esos juegos, tus primeros juegos olímpicos, ya. Sí, siempre he soñado con ir, siempre he querido saber, cómo es ese ambiente, incluso, en Juegos Panamericanos, que, también en Villa Olímpica, que estamos todos los países, es, es muy ameno, es chévere ir al comedor, y encontrarse con, con un fulano, de otro deporte, que uno quisiera conocer, algún día, entonces, eso me motiva también, en ir a estar, con todos los deportistas, es un ambiente, donde, todo el mundo está, concentrado, en ir a, a lograr algo, todos los días sueño con eso, me levanto, pensando en los juegos olímpicos, y ya que, estás el cupo, entonces, no es solo ir a participar, y a conocer, cómo es el ambiente, sino es ir a dejar, a Colombia en lo más alto, quien, quien quita una medalla. Pues, ojalá que todo lo que has, puesto en la mesa, con tu trabajo, y tu dedicación, tenga frutos, eso sí, puedes estar seguro, de que, todo, todo Colombia, estará siguiendo tus pasos, como, esa lucecita, del país, en las pistas, que se, se van a vestir de gala, allá, en, en Tokio, Japón, te agradecemos mucho, que nos hayas, compartido estos minutos, y, un abrazo, como siempre, de corazón a corazón, aunque sea virtual, querido Kevin. Bueno, Boga, muchísimas gracias, por abrirme este espacio, créeme, que me da mucha felicidad, que, que en la pista, sea ahora, tan importante, como en la ruta. Claro que sí, Kevin, claro que sí, muchísimas gracias a ti, y a ustedes, también, que nos acompañaron, con esta charla, recuerden que, la pista, siempre nos va a hacer vibrar, es un, es una emoción, es un tornado de emociones, la pista, y ojalá, podamos tener, más representación, colombiana, en el corto plazo, nos vemos muy pronto, aquí, con Boga Rueda por el Mundo, en Señal Colombia.